La delegada de programas del bienestar en Coahuila, Aida Mata, presentó el programa Conectividad para el Bienestar, que busca apoyar a la economía familiar y acercar los medios de comunicación a las comunidades más alejadas. El programa que se desarrolla en coordinación con Comisión Federal de Electricidad consiste en la entrega de un chip para teléfono que incluye 5 GB de Internet mensuales, 1.500 minutos para llamadas y 500 mensajes de texto. Iniciamos el día de hoy aquí en Monclova con el nuevo programa de bienestar en coordinación con la CFE y el programa es Conectividad para el Bienestar. Estamos nosotros entregando el día de hoy aquí un chip para teléfono que incluye un paquete anual de 5 GB mensuales, 1.500, 1.500 minutos para llamadas y 500 mensajes escritos por mes. ¿Qué estamos buscando nosotros? Bueno, pues apoyar la economía familiar. Por aquí lo veíamos nosotros ahorita con algunos de nuestros derechohabientes que en promedio gastan 200 pesos por mes, cuando muy poco. Vamos a estar trabajando en todas las escuelas de media superior, en donde ya sabemos que reciben la beca nuestros jóvenes para apoyarles también con este chip porque, bueno, los estudiantes son uno de los de la población que más utiliza el internet y para hacer sus tareas. Pero también uno de los proyectos que se tiene es acercar a las comunidades más lejanas. Por aquí nosotros en Monclova lo veíamos y lo vivimos. Muchas de las comunidades que no tienen acceso a la comunicación o que no tienen acceso al internet, cuando les llegaba a pasar algo por allá, pues nosotros nos enterábamos hasta tres días después, una semana después. Lo mismo con los accidentes. Llegamos a tener accidentes por ahí en la carretera San Pedro, Cuatro Ciénagas y no nos enterábamos porque no había comunicación. Entonces, este tipo de cosas son las que queremos ir trabajando, pero sobre todo también decirle a la gente que el internet es un derecho humano. Sí, para poder generar nosotros la libertad de expresión, no podemos tener a la población nada más como espectadores. Lo veíamos nosotros antes con los medios impresos, llegaban las noticias, aquí al norte llegaban un día después, dos días después. Para el estado de Coahuila tenemos 17.500 chip para entregar en esta primera etapa. Aquí para Monclova tenemos 3.500 chip. Entonces, nosotros creemos que lo vamos a entregar bien rápido, ¿verdad? Tiene cobertura en todos lados. Estamos buscando también la portabilidad, porque muchos de los temas que veíamos ahorita con la gente es que ellos quieren conservar su número de teléfono, ¿verdad? Hay una portabilidad que en menos de 24 horas nosotros ponemos el chip, hacen ellos unas llamadas, mandan unos mensajes y ya recuperan su número de teléfono. Cada uno de estos chips viene con un número de teléfono. Si quieren ese número lo pueden conservar, pero si quieren hacer la portabilidad, en 24 horas queda legal. Primero checan la compatibilidad del equipo con el chip y ya después, ya si es compatible, continúan con el siguiente. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Pues buscamos que el chip, y es una de las instrucciones que tenemos, que el chip se vaya ya instalado. No dar el chip así como si fuese un volantito. Los gigas son mensuales. ¿Minutos de teléfono cuesta al año? No, mensuales. 1.500, imagínate, 1.500 minutos mensuales, pues es bastante tiempo, así que van a tener la oportunidad muchas personas, sobre todo adultos mayores, personas con alguna discapacidad, y estudiantes son los que van a recibir este beneficio, este chip con 5 gigas, que también es una buena cantidad para que puedan, sobre todo los jóvenes de preparatoria, pues hacer sus tareas y todo eso. Oye, precisamente hace unos días, Javier Castillo Vázquez, quien es presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, aquí en el Estado, hacía mención de la necesidad de que se bajara, no sé si este programa o un programa similar del gobierno federal, que tiene que ver con que tuvieran internet gratuito los estudiantes, ¿será esto? Sí, de eso se trata, Silvia, porque, pues te digo, son 5 gigas, así que, pues van a poder hacer sus consultas y, pues también, pues hacer sus tareas y nos dice que próximamente va a ir al Cebetis, al Secati, a los CECITEC, van a entregar estos chips, porque, pues los estudiantes son los que más lo requieren y además, pues hay un, hay prisa, Silvia, porque el 28 de febrero ya es el, el, la fecha límite para que puedan promocionar este tipo de programas, ya las autoridades municipales, estatales y federales van a tener que suspender por la veda electoral, esto con motivo de las elecciones del 2 de junio. Bueno, pero muy seguramente que seguirán entregándolos. Sí, no, no los van a promocionar tanto, pero vaya, nada. Nada, pero pues ahí van a estar los programas para quien los necesite. Exactamente, Silvia.